Comenzamos. Enorme placer para mí, como mujer y como periodista, estar aquí con Teresa. Es un gustazo, es un gustazo de verdad. Todavía me gustaría más ser el negro que le ayudara a escribir sus memorias y sus recuerdos, que no sé si lo hará algún día, para saber muchísimas cosas de una vida apasionada y apasionante como es la suya. Yo me ahorro el currículum, más allá de decir que ella está muy orgullosa y por eso lo digo, de haber sido diputada por Segovia. Todo lo demás, que es mucho y muy bien hecho, pues seguro que las personas que están aquí, si no lo saben en su totalidad, porque es prácticamente imposible, dada la actividad que ha desplegado desde que era muy jovencita y en la que continúa, pero seguro que todos los que están aquí sentados saben alguna de las muchísimas cosas. Yo creo que nos espera una hora por delante apasionante. Esperamos saber transmitir y contagiar al honorable auditorio que va a venir aquí a escucharnos, que está aquí escuchándonos. Ella durante siete años, por irme solamente un poquito atrás, fue la voz del gobierno y sin embargo durante el último año y medio una mujer silenciosa de la que apenas supimos nada, más allá de por algún amigo o por algún contacto. Probablemente es lo lógico cuando se ha tenido una responsabilidad importante y además necesitas reorientar todo lo que es tu vida profesional e incluso supongo que algo de descompresión, ¿no? Después de la adrenalina y de los enormes berrinches que uno debe de llevarse cuando es vicepresidenta primera del gobierno. Y después volvimos a saber de ella. A mí me hizo mucha ilusión cuando llegó a la tele la invitación porque se oficializaba Mujeres por África. Una iniciativa que ella lideró durante cuatro o cinco años mientras formaba parte del gobierno. Y cuando se marchó del gobierno yo pensé ¿y ahora qué va a ser de estas mujeres de África? Entre la crisis económica que siempre ayuda a entorpecerlo y a estropearlo todo incluso a dificultar los fondos. Y ahora que no está Teresa, entonces cuando llegó aquella invitación dije, ah, ahí estamos, ahora sabemos dónde está. Ella ha sido la primera en muchas cosas. Yo diría que lo sigue siendo, aunque lo importante no sé si es tanto ser el primero como el estar ahí, el llegar y el intentarlo, ¿verdad? Y ahora en el Consejo de Estado. Probablemente primera mujer que está en la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Probablemente habrá aquí alguna persona que se cree que vamos a hablar, a mí también me gustaría, pues yo que sé, de los secretos, de esas cosas que pasan por el búnker de la Moncloa, que no me imagino cómo es porque jamás estuve en él. Pero como decía Jordi Puyol cuando hacíamos preguntas impertinentes en las ruedas de prensa, eso hoy no toca. Como diciendo, oiga, aquí hemos venido a hablar de otra cosa. Y es verdad, sería incluso una falta de aprecio a lo que son estas jornadas donde se reflexiona tanto sobre los valores de igualdad, sobre los déficits que todavía tienen las mujeres en todo el mundo, sobre los logros de los últimos años. Digo que sería incluso una falta de respeto para el auditorio salirnos un poco de lo que son el marco de las jornadas. Esto es algo en lo que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo y sobre lo que vamos a comenzar sin más. Pero bueno, por ser un poquito irreverente, a ver, esto del Consejo de Estado, que suena estupendamente, ¿luego a dónde va? Es decir, ¿cuánto caso hacen a los consejeros o estas reflexiones, estos debates que tú misma decías que son muy interesantes, que tienen mucho nivel y que te obligan a estar en un pulso, vamos, en una tensión intelectual permanente? Luego todo esto, así dicho en castellano. ¿Esto luego para qué sirve? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero compartir con Alicia la satisfacción de estar hoy aquí. Una satisfacción que para mí tiene, sin duda alguna, como todo el mundo conoce, porque lo he dicho en muchas ocasiones y cada vez que tengo una nueva oportunidad me gusta reiterarlo. Soy feliz en Segovia. Me gusta Segovia. Me gusta esta tierra. Me gustan los segovianos. Una de las mejores etapas de mi vida fue la etapa en la que tuve el privilegio de representar a los segovianos y las segovianas en el Parlamento de España. Y bueno, tanto me gusta, tanto me ha gustado que me he quedado aquí. Y por lo tanto, ya saben que siempre que puedo me escapo, porque es el lugar en donde encuentro la paz, donde encuentro el contacto con la naturaleza y con la gente. Soy muy feliz, por lo tanto, de tener hoy la oportunidad que me da clara. No sé, no la veo desde aquí, pero aquí está clara. Nuestra concejala, nuestra magnífica concejala, a la que tengo un enorme afecto. Y quiero además hacer un reconocimiento del trabajo y de la labor que está haciendo esta mujer en el Ayuntamiento de Segovia, en donde ya lleva mucho tiempo, que ha cambiado la visión de los segovianos, ha cambiado ese impulso que desde el punto de vista de las instituciones se puede dar a la ciudadanía de debate, de conocimiento, de participación. La verdad es que clara es una mujer extraordinaria. Felicidades, clara, por el trabajo que has venido haciendo, por el que espero que hagas durante mucho tiempo. Y felicidades por estas jornadas, porque son unas jornadas que expresan tu sensibilidad y tu, bueno, yo creo que olfato político en orden a abordar un tema que yo creo que está de la máxima actualidad. Y que por tanto es muy importante que hablemos de ello. Luego hablaremos de ello. Voy a contestar a la pregunta que me has hecho, ¿eh? Sí, era muy fácil, ¿eh? Pero quería, si me disculpas, saludar y, bueno, expresar de nuevo mi satisfacción de estar hoy aquí, de hacerlo contigo, y de hacerlo además para poder hablar de un tema tan importante como es la igualdad. La igualdad yo creo que hay que colocarla, me lo vais a oír decir muchísimas veces, en el corazón de la democracia, porque es lo que nos permite avanzar en progreso, en progreso y en desarrollo. Consejo de Estado. Estoy muy contenta de estar en el Consejo de Estado. Efectivamente, es un órgano de relevancia constitucional que a pesar de tener cinco siglos de historia detrás, probablemente es poco conocido, o por lo menos su labor o la incidencia que tiene es poco conocida, porque no está bajo el foco mediático, ni está bajo el foco de la mirada pública, pero sí que quiero poner de manifiesto y para mí también ha sido una cierta sorpresa en positivo el extraordinario debate intelectual, político, jurídico, que se desarrolla en este órgano constitucional, porque está integrado por personas con un altísimo nivel, y yo creo que son muy importantes los dictámenes y las opiniones que emite el Consejo de Estado, que a veces son unos dictámenes muy gordos, que parecen muy enjundiosos, pero que dicen cosas que afectan a la vida de la gente. Que tratamos además, desde la mirada reflexiva, de contribuir a la creación de la mejor de las decisiones del gobierno que haya sido elegido por los ciudadanos. Por lo tanto, somos el órgano, el principal órgano asesor del gobierno, en el sentido de emitir opinión y juicio sobre todos los temas que el propio gobierno impulsa, y también atender a las reclamaciones que los ciudadanos plantean frente al Estado, y emitir también opinión y juicio ponderado sobre si el Estado ha funcionado bien o no ha funcionado mal. Por lo tanto, yo creo que tiene mucha importancia, a pesar de que no sea excesivamente conocido, yo creo que se va a ir conociendo cada vez más, y yo me encuentro muy satisfecha de estar allí. Es verdad que soy la primera mujer y creo que hacía falta, porque yo creo que es absolutamente fundamental que en todas las instituciones públicas y privadas haya paridad. Aquí todavía no hay paridad, pero por lo menos, bueno, uno de nueve no está mal. Por algo empezamos. Por algo empezamos. Es verdad. Hay una cosa, bueno, una cosa que ni siquiera sabes tú porque jamás te la he comentado, es una anécdota boba, pero que define, yo creo, el carácter y la forma de ser de Teresa. Cuando España iba a empezar la presidencia del semestre en enero, me parece que era de 2010, iba de enero a finales de junio, a primeros de julio de 2010, pues fui a hacer una entrevista, fui a entrevistar a Teresa, bueno, pues que hablaba un poco de los pilares, de cómo se planteaba aquel semestre. Y fui al Palacio de la Moncloa, con el equipo de la tele, hacemos la entrevista, pero luego yo me quedé por allí enrollada, hablando con antiguas compañeras que conocía y no tenía coche para volver. Y entonces, pues nada, me pusieron un coche para que me llevara al Pirulí, a Torre España. y el señor hablando con él, le digo, no, es que vengo de entrevistar a la vicepresidenta y me dice, uf, qué mujer. Y digo, bueno, ¿qué quiere usted decir con ese uf? Dice, pues que necesitamos doblar para poder atender todas sus necesidades. Y dice, porque oiga, es que lo mismo la llevamos a su casa a las dos de la mañana como la recogen de nuevo a las seis del día siguiente. Es decir, trabajo, trabajo, trabajo. Y al hilo de eso y al hilo del motivo que nos reúne, que nos reúne aquí, siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo nació el embrión de Mujeres por un Mundo Mejor vinculado a África? Es decir, ¿dónde estuvo la semilla? ¿Fue porque leíste de pronto, estoy inventando, un, yo qué sé, un libro de Matari? ¿Fue porque, hiciste un viaje que te marcó? ¿Por qué una persona que además está en la política nacional, metida en el día a día, a la derecha del que era presidente del gobierno, tiene de pronto como ese lado que le lleva hacia el feminismo, está claro, por vocación y por muchas cosas, pero se desliza hacia ese continente mil millones de personas y mujeres, muchas de ellas en un estado de precariedad? ¿Por qué pusiste ahí el foco? Pues la verdad es que son varias las razones. Una, por tratar de resumirlo un poco, porque cuando adoptas una decisión de esto natural hay razones y emociones, pero por tratar de explicar un poquito brevemente la historia, quiero señalar, como decía al principio de mi intervención, que el gobierno al que tuve el honor de pertenecer hizo de la igualdad una de las líneas estratégicas y básicas de la política interior y exterior. Por lo tanto, eso estaba todos los días encima de la mesa. Cualquier tema que se abordase tenía en cuenta siempre el tema de la igualdad, el tema de las mujeres, porque es un tema transversal. Todo lo que se aborda afecta a las mujeres. Todo lo que se aborda debería estar participado por las mujeres y no lo está. Por lo tanto, eso ya ha marcado yo diría que el conjunto de las decisiones que adoptó el gobierno del presidente Zapatero, que todas estaban siempre y además yo era ahí digamos la vigilante de que aquello se llevase a efecto. Eso por una parte. Mujeres, igualdad y África. África es un continente que está a 13 kilómetros de España. Durante mucho tiempo España ha vivido de espaldas África, es cierto, lo que ha sido el norte de África ha vivido mucho de espaldas África. El gobierno del presidente Zapatero hizo de África una de las líneas estratégicas de la política exterior porque yo creo que África es para España una cuestión de interés estratégico, geoestratégico, tanto desde el punto de vista político, económico, social, de cooperación, como desde el punto de vista de la estabilidad, de la paz y de la seguridad. A lo largo del tiempo que permanecía en el gobierno tuve que abordar cuestiones que tenían que ver con África, muy delicadas todas ellas, en muchas ocasiones muy difíciles y muy duras, y que me permitió adentrarme y conocer mejor el continente africano, más allá de la política que nosotros mismos impulsamos, promoviendo un plan África, dos planes África para empezar a establecer una actuación de cooperación con ese continente tan próximo y tan lejano, esos 13 kilómetros que hoy, después de esos 8 años de una determinada política, es estrecho que cada vez es menos estrecho, porque precisamente hemos establecido lazos de comerciales, económicos, culturales, bueno, yo tuve que entrar por muchas razones, por ejemplo, con el tema del fenómeno migratorio, con el tema de cuestiones económicas y empresariales también que afectaban a nuestro país, y eso me permitió conocer África, pero siempre conocí África con temas muy complicados en donde las mujeres estaban pero no eran las protagonistas, y entonces, en el año 2005, cuando estábamos preparando las medidas que íbamos a adoptar el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional, de la Mujer, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer para conmemorar este año el 8 de marzo? Vamos a conmemorarlo con las mujeres españolas, pero, ¿por qué no? Damos un paso más y nos reunimos con mujeres de otros países y dijimos, ¿por qué no África? Bueno, faltaban 15 días para el 8 de marzo, bueno, pues fue dicho y hecho, y nos pusimos manos a la hora, nos pusimos en contacto, buscamos un país que era el que era más fácil, que era Mozambique, por las comunicaciones, hablamos con ellas y organizamos conjuntamente con las mujeres mozambiqueñas y españolas un encuentro para todas las mujeres de África en Maputo. Y ahí nació los encuentros que celebramos durante 5 años y que son el envión también de la fundación que yo acabo de poner en marcha en estos momentos. Esos encuentros nacieron en Maputo y ya se realizaron todos los años, unos años en África y otros años en Madrid, en España. En Valencia. En Valencia y en Madrid. También fue Kenia. En España hicimos, sí, hicimos dos en España, hicimos Maputo, Níger, Liberia y Namibia. Me imagino que una que una de las cosas mejores que pasan cuando se toma una iniciativa de esta envergadura es lo que te encuentras al otro lado, ¿no? Bueno, sí. El contacto... Espectacular, vamos. Claro. Un antes y un después en mi vida. Porque aunque ya conocía África, lo que no había tenido la oportunidad era de vivir convivir, cooperar con esa fuerza, esa dignidad, esa capacidad, ese entusiasmo, ese talento, esa energía de las mujeres africanas. Y por tanto, a partir de tener esa oportunidad de contactar con ellas, por supuesto que contactamos inmediatamente, que empezamos a trabar lo que hoy ya es una relación muy importante desde un punto de vista yo creo que político, pero también desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de la amistad, que va más allá de lo que son las relaciones, digamos, en el ámbito político, económico, social, que están ahí, que vamos a seguir desarrollando, pero la verdad es que, bueno, yo creo que ha sido para mí, fue para mí, yo creo que para todo el mundo que participó en esta iniciativa, algo fantástico, porque yo he aprendido muchísimas cosas y bueno, yo creo que estamos trabajando y he hecho además precisamente a raíz de ese conocimiento, del entendimiento, de la cooperación, de la colaboración y del apoyo con África, promoviendo el desarrollo de África a través de sus mujeres y de ese entendimiento con las mujeres africanas, una de las causas de mi vida. Personalmente, a mí una de las cosas que más me gustó de cómo se vendió y lo de vendiólo entre comillas, por utilizar un verbo coloquial, esta fusión entre España y África, lo que más me gustó es que se hacía desde la igualdad, también entre mujeres, o sea, que no había una sensación de, oh, yo blanco europeo voy hacia el sur, sino todo lo contrario. Tenemos tanto que aprender de África. ¿Qué te puedo enseñar? ¿En qué te puedo ayudar de a ti y en qué nos podéis ayudar vosotros a nosotros? Entonces, ¿cómo se planteó esta relación en todos los terrenos de igualdad? Que me imagino que es la misma que inspira ahora el trabajo de la fundación. La misma. Es una relación que está hecha desde lo que es, bueno, pues, compartir. Compartir desde territorios que son distintos, desde historias que son distintas pero que tienen muchísimas cosas en común. Ir descubriendo lo que tenemos en común, ir aprendiendo de lo que no conoces que te aporta porque te abre una dimensión nueva en la vida y eso es mutuo y recíproco desde el respeto, desde el profundísimo respeto a lo que es otro ser humano y desde el aprecio a conocer, la pasión por conocer que además te despierta ese continente y que te despiertan fundamentalmente lo que son los agentes más extraordinarios en ese continente, yo creo que en todo el mundo ya, que son las mujeres. Ellos lo tienen claro, quiero decir, cuando digo claro es lo que falta, lo que tienen, cuál puede ser el camino, las dificultades de recorrido. Yo creo que todas las mujeres en el mundo hemos avanzado mucho en lo que es algo que yo denomino hoy, que además es una cosa muy importante, la confianza. Hemos pasado de una posición, sobre todo nosotras, eso nos ha pasado más a las mujeres que estamos en los países occidentales, que hemos hecho un recorrido diferente y que nos ha permitido pasar desde una situación digamos atomizada y de aislamiento a una situación de reconocimiento colectivo que ha generado confianza en nosotras y de nosotras en las otras y que eso también les ha pasado a las mujeres africanas y eso nos ha pasado entre las mujeres africanas y las mujeres españolas. Ese reconocimiento mutuo de saber quiénes somos, de saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y yo creo que eso es muy importante porque eso es lo que genera esa masa de confianza, esa confianza que nos da el saber que, bueno, pues que hemos hecho muchas conquistas, que hemos ido avanzando, que sabemos cuáles son las dificultades, que sabemos que además lo que hemos avanzado lo podemos perder también, que no hay nada que esté garantizado desgraciadamente del todo, aunque yo creo que es un proceso que no tiene vuelta atrás, habrá que seguir trabajando en ello para tratar de evitar a quienes siempre les gusta mirar para atrás en lugar de mirar para adelante y yo creo que eso las mujeres lo tenemos muy asentado. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué reclaman de nosotros más allá de lo que pueden ser fondos para tal o cual proyecto? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que todos podemos hacer muchísimas cosas por los demás y desde luego aquí de la misma forma que ellos pueden hacer también muchísimas cosas por nosotros, podemos hacer mucho cooperando. África es un continente que no es un continente homogéneo, hay muchas Áfricas, pero es un continente extraordinariamente rico, como tú decías, es un continente rico en recursos humanos, más de mil millones de ciudadanos repartidos por 54 países que se extienden a lo largo de 30 millones de kilómetros cuadrados que abran 1.500 lenguas, un continente rico, muy rico en recursos naturales extraordinarios que hay que explotar con equidad y con eficiencia, rico en una enorme biodiversidad que es la garantía además de nuestro futuro y además que ha sido la cuna de la humanidad, África ha sido la cuna de la humanidad, pero entonces fíjate todo lo que podemos hacer, entre otras cosas aprender, entre otras cosas aprender muchísimo de África y desde luego cooperar con África también porque junto a todos estos retos, junto a todos estos recursos que tiene y por tanto ese gran potencial que tiene, tiene también enormes retos porque es verdad que ha avanzado mucho pero tiene muchos retos todavía que superar porque dentro de África pues hay todavía muchos países sobre todo los países del África subsahariana, del África occidental en donde se encuentran pues los mayores niveles de pobreza y de desarrollo humano. ¿Cómo podemos cooperar con ellos para aprovechar mejor todos esos recursos que tienen? Pues trabajando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creo yo que hay que hacerlo? Con las mujeres. ¿Por qué con las mujeres? Pues porque cualquiera que haya estado en África y que haya visto a estas mujeres han visto de su energía, de su capacidad, de su esfuerzo. Eso es así porque además todos los organismos internacionales ya han puesto de manifiesto y señalan que las mujeres en África son desde luego el principal factor de desarrollo. Son el motor del continente. Son las que sostienen bueno, producen el 90% de la economía informal. Tenemos que hacer que sea informal a formal. Ahora hablamos de eso. Pero por dar un pequeño unos pequeños datos. El 90% de la economía informal son las que producen el 80% de los alimentos y son las que sustentan el 40% de las familias. Pero además es que hay un 30% de parlamentarias. Las mujeres africanas hay que verlas defender en los foros internacionales con la voz y la palabra y que no lo hacen en sus derechos y en sus reivindicaciones. Extraordinario. Bueno, eso ya te... Pero además son las mujeres las que reciben los microcréditos. son las que además están promoviendo con los microcréditos esa economía informal de empresas. Son las que sustentan y sostienen a las familias. Son las que sostienen la educación. Son las que sostienen la salud. En fin, son las que sostienen el continente. Y por lo tanto invertir en las mujeres es... en las africanas es invertir en África. Invertir en igualdad es invertir en desarrollo. No puede haber desarrollo sin igualdad. No puede haber democracia sin igualdad. No hay estado de derecho sin igualdad y no hay bienestar sin igualdad. Yo creo que el mundo nos ha dejado ya claro que las sociedades más cohesionadas las sociedades que son más iguales producen más bienestar y la gente es más feliz. Cuando la gente es más feliz produce más. Es más productiva. Y además hoy ya no nos podemos permitir el lujo en ningún sitio del mundo el mundo necesita a todos los hombres y a todas las mujeres y más en los momentos de crisis que tenemos. El mundo no puede prescindir de la mitad del talento y de la potencia que significan las mujeres. Y desde luego África no puede desarrollarse dejando en el furgón de cola a la mitad de la ciudadanía. Por eso no solo por una cuestión de justicia y de solidaridad que también sino por una cuestión de eficiencia y de desarrollo tenemos que trabajar apoyar cooperar con las mujeres que son las que van a sacar adelante ese continente. Diría incluso casi que por una cuestión de egoísmo por la importancia estratégica que tiene el continente. Evidente, tú fíjate el otro día por dar algún dato que tiene que ver ya un poco con el tema del desarrollo económico la FAO señalaba un dato espectacular si se acorta la brecha de género es decir si a las mujeres se les da a las mujeres que se dedican a la agricultura que es un porcentaje muy amplio porque es una tierra en el 30 agrícola y además producen el 80% de los alimentos si se les dan los tractores las herramientas el regadío las semillas igual que lo tienen los hombres es decir si tienen acceso a los medios para desarrollar la agricultura igual que los hombres 150 millones de personas dejan de pasar hambre 150 millones de personas dejan de pasar hambre ¿y por qué es esto? ¿por qué es esto diferencial? ¿por qué es este valor añadido? porque hay discriminación porque todavía hay una enorme brecha de desigualdad porque las mujeres no tienen las mismas capacidades de acceso a los medios para trabajar la tierra aunque son las que trabajan la tierra no tienen las mismas condiciones de igualdad y de acceso a los medios de producción igual que los hombres y por eso hay que trabajar para hacerles que tengan acceso para hacer llegar los medios para que puedan tener el acceso además fíjate eso va unido a otro dato que yo creo que hay que recordar estos datos porque son muy espectaculares un dato que además se ha hablado muy poco de él porque además es un dato relativamente reciente se produjo ahora en el año en el 2011 desde que los organismos internacionales hacen estadísticas por primera vez en el 2011 se ha señalado que en el mundo se producen suficientes alimentos como para que nadie pase hambre es impresionante es un dato fantástico que luego choca con la realidad ya hay alimentos para que todos coman pero claro eso choca y por eso es tremendo con que haya 250 millones de niños que se mueren de hambre con que haya dos tercios de mujeres que no acceden a los bienes que están discriminadas para producir los alimentos y por tanto están relegadas por lo tanto la excusa malthusiana que las sociedades del bienestar nos dábamos de que no había suficientes alimentos en el mundo como para que y por eso la gente se moría de hambre porque no producíamos bastante ha desaparecido es un problema de distribución no sabemos repartirlos y por tanto es un tema que no es de ley natural es un tema de nuestra responsabilidad tenemos la responsabilidad de hacer sobre todo en los países que tenemos un mayor grado de desarrollo de contribuir a que esos alimentos llegan a todo el mundo hay un término el término sostenibilidad que es de alguna manera el mando que nos hayan y las naciones que nos hayan a todos